Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es la noticia tan esperada de Pokémon para la Nintendo Switch y bueno he decidido esperar un día más porque ha salido una nueva noticia que realmente el día que se desveló por así decirlo no estaba para decirlo operativo es decir que todos no sabían nada sobre ello he decidido esperar un poquito más y así anunciarlos pues todas las noticias que han salido sobre Pokémon para la Switch que como ya sabéis se ha desvelado justo a final de mes que realmente pues es como es el final de mes no me ha dado ni tiempo a poder grabarlo ni nada así que pediros perdón por lo que he subido el viernes pero bueno lo que hubiera subido el viernes sería completamente diferente a lo que os voy a subir ahora porque hay muchas cosas que ya están por fin si nos han confirmado hay online y todo y eso lo que antes el viernes por así decirlo cuando yo iba a subir no estaba ni confirmado ni nada vale entonces por eso mismo como ya sabéis se han desvelado no uno dos juegos sino para Pokémon para la Nintendo Switch y se han desvelado Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee por supuesto los dos como he dicho para Nintendo Switch y por supuesto para este 2018 y es que la saga principal de Pokémon finalmente ha dado ya el paso a la Nintendo Switch con una nueva historia basada en canto y sobre todo con un estilo moderno que es lo más importante directamente ya nos confirmó creo que fue el 29 a finales de mes se nos ha confirmado pues directamente ya en una conferencia de prensa en Japón los dos nuevos juegos no uno dos como he dicho que llegan al Nintendo Switch como ya he dicho Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Let's Go Eevee por supuesto ya sabéis que se tratan juegos completamente buenos nuevos juegos inspirados en Pokémon amarillo con muchísimas nuevas características por supuesto una nueva historia integración por supuesto con Pokémon Go por eso Pokémon Let's Go y un nuevo accesorio por supuesto Pokémon Let's Go será el primer juego que me da 6 de RPG de Pokémon con un estilo moderno en el cual no habrá batallas contra Pokémon salvajes solamente se lanzará la Pokémon como en Pokémon Go y podremos ver a los Pokémon salvajes en el mundo exterior la idea es que a partir de ahora habrá dos estilos de juego principales de Pokémon uno moderno y causal y uno más clásico el próximo juego del estilo clásico se lanzará el próximo año con esa nueva octava generación por supuesto directamente Junishi Masuda ya sabéis de Game Freak nos ha afirmado lo siguiente respecto a Let's Go ya sabemos que el lanzamiento Pokémon Go en 2016 abre las puertas al mundo de Pokémon a millones de nuevos jugadores así que hemos diseñado estos dos juegos con la idea de que todos esos jugadores puedan adentrarse de forma sencilla a la serie principal de los juegos RPG de Pokémon y al mismo tiempo permitir que los fans de toda la vida puedan disfrutar de un juego de Pokémon como nunca antes por supuesto también cuenta con un modo cooperativo y es que por así decirlo volviendo a Pokémon Let's Go entre unas de sus características es que tiene finalmente por así decirlo la posibilidad de por así decirlo de que nuestros Pokémon nos sigan al entrenador así que es muy chulo verlo así por así decirlo que nos sigan en esa aventura nuestros Pokémon favoritos además por primera vez en la historia de Pokémon habrá un nuevo modo cooperativo para dos jugadores que se embarquen en la aventura, capturen y combatan juntos ya sabéis que en esta ocasión creo que cuando nos seguían los Pokémon eran Pokémon Show Silver y Hellgold me parece que era por supuesto el accesorio se llama Pokémon Plus y es que es otra de estas nuevas novedades de esta nueva de la nueva de la rueda de prensa y es que fue la presentación de este accesorio Pokémon Plus este accesorio atrae a otro nivel para así decirlo de interacción entre los juegos y que se puede usar como si fuera un Joy-Con de la Nintendo Switch pues jugar directamente por así decirlo con este nuevo dispositivo viene equipado con un sensor de movimiento que cuenta con una función de vibración en alta definición emite sonidos y se ilumina con diversos colores además también puede hacer las veces de mando y los jugadores podremos guardar el Pokémon que elijamos por supuesto de estos dos nuevos juegos y sacarlo de paseo en el mundo real por supuesto cuando ese Pokémon regrese al juego pues directamente el entrenador recibirá una nueva recompensa por supuesto también han anunciado que va a haber un nuevo Pokémon en estos dos juegos tanto como he dicho Pokémon Let's Go Evil como Pikachu y es que nos vamos a encontrar un Pokémon completamente nuevo que será uno de los adelantados de la nueva generación que como ya sabéis saldrá en el 2019 de esta octava generación pero bueno por ahora no hay más detalles sobre eso y ahora lo que me diréis y cuando se va a lanzar este juego pues como ya sabemos se van a lanzar estos dos juegos no son uno, son dos juegos para Nintendo Switch se lanzarán en el 2018 y serán 16 de noviembre de este año por supuesto os voy a traer unas cuantas duditas más que os voy a aclarar más y es que no solo se han anunciado esas dos nuevas entregas y todas esas cositas que en el 2019 va a salir esas nuevas, por así decirlo, esa nueva generación por supuesto Pokémon Let's Go tanto Pikachu como Eevee son, así decirlo, son juegos principales de Pokémon por así decirlo, no son spin-offs, ¿vale? como suelen ser otros juegos muy parecidos sin embargo directamente Game Freak lo considera, por así decirlo, como un nuevo tipo de juego dentro de esta saga enfocando, por así decirlo, a jugadores casuales ya que por supuesto la saga, por así decirlo, de juegos principales seguirá existiendo pero por así decirlo, aparte ya sabéis que Pokémon Go, pues han decidido con la Nintendo Switch un poco mezclar lo que viene siendo Pokémon Go con la saga de Pokémon hasta que todavía están ahí desarrollando esa nueva octava generación para Pokémon Go, bueno, para Pokémon Switch pero ahora en el 2019 por supuesto, este juego no se ha anunciado durante el E3 en el 2017 así que lo más seguro es que es el enlace, por así decirlo que saldrá en el 2019 cuando sepamos algo más la razón por la que Game Freak ha decidido hacer unos juegos para Nintendo Switch por así decirlo, es que ven, por así decirlo como un híbrido entre la sobremesa y la portátil por supuesto, el director de Let's Go, Junishima Suda ya sabéis que este es el primer juego principal, por así decirlo Pokémon que dirige desde Pokémon X e Y por supuesto, estos dos juegos no es un remake de Pokémon Amarillo sino que es un juego inspirado en ese título con una nueva historia y por supuesto, personajes principales bueno, los dos juegos Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee han estado en desarrollo aproximadamente durante dos años en esta nueva aventura solo podremos encontrar esos 151 Pokémon originales de Kanto y por supuesto, algunas formas de Alola incluyendo a Esegutor por primera vez tendremos múltiples partidas guardadas por así decirlo gracias a la funcionalidad de los perfiles de la Nintendo Switch podremos intercambiar y combatir tanto localmente, es decir, de la misma consola como mediante la conexión inalámbrica a Internet también podemos hacer intercambios y combates en línea además, habrá tres iniciales aparte de estos tres iniciales de Kanto ya sabéis, Charmander, Squirtle y Bulbasaur tendremos la opción de elegir a Pikachu o Eevee dependiendo de la versión que compremos por supuesto, nuestros Pokémon nos seguirán como ya sabéis en el Helgol y el Soul Silver incluyendo tanto Pikachu como a Eevee incluso que aunque no estén en la cabeza por así decirlo de nuestro equipo por supuesto, nos irán siguiendo también podemos montarlo en cualquier Pokémon de nuestro equipo que por así decirlo, sea lo suficientemente grande y podremos explorar la región por supuesto, tanto Pikachu como Eevee acompañante ocupará un espacio en nuestro equipo como cualquier otro Pokémon y lo podemos meter en la caja también del PC por supuesto, no podremos evolucionar ni este Pikachu ni este Eevee pero por así decirlo podremos capturar otros en la región de Kanto por supuesto, las nuevas cajas del PC tienen un nuevo funcionamiento y es que ahora directamente con entrar en nuestra bolsa tendremos la opción de cajas y guardar por así decirlo los Pokémon en nuestras cajas sin necesidad de un centro Pokémon por supuesto, no hay por así decirlo las METs ni las MOs de movimientos especiales así que directamente hay una nueva mecánica que reemplaza estos nuevos movimientos por así decirlo tampoco hay crianza en este juego así que tampoco existen los huevos y por supuesto, para ganar experiencia tendremos que capturar Pokémon y luchar contra entrenadores por supuesto, sí que están los gimnasios convencionales los combates siguen siendo por turnos pero todavía se desconoce exactamente si funcionarían los Eevee, los Stabs y los Eps si es que existen pero no se sabe la manera en que subimos de nivel y entrenamos a los Pokémon tendrá cambios que ahora será mucho más simple en estos, por así decirlo no habrá combates en estos juegos contra Pokémon salvajes si no será exactamente igual que Pokémon GO nada más que lanzar la Pokémon y ya está podremos también ver los Pokémon salvajes en el mundo exterior en el lugar, por así decirlo de encuentros sanatorios al igual que Pokémon GO en Let's GO pues los Pokémon salvajes de la misma especie pues podrán tener diferente altura y peso como pasa en Pokémon GO el mapa de encantos será similar aunque por supuesto habrá unas cuantas diferencias por supuesto no se podrá viajar a Ioto como ya sabéis en Pokémon Cristal sí que se podría bajar sí que se podría viajar en las 16 medallas la posibilidad de transferir Pokémon de Pokémon GO a Let's GO se desbloquea a mitad del juego personalmente por supuesto estos juegos estos Pokémon que se transfieren de GO a Let's GO no pueden ser otra vez enviados a Pokémon GO habrá un mini parque para capturarlos los que transferamos igual que transferíamos Pokémon de otros juegos por supuesto habrá un pequeño minijuego por así decirlo por supuesto los Pokémon con gorras de Pokémon GO no podrán ser transferidos los caramelos de Pokémon GO no servirán en Let's GO por el momento tampoco hay detalles si se podrá personalizar el entrenador las revoluciones o se habrá movimientos Z y por supuesto cada versión de Pokémon Let's GO costará alrededor de unos 60 euros y el accesorio de Pokémon Pokémon Plus costará unos 50 euros y por supuesto por así decirlo estos Pokémon de la octava generación están planeados como ya sabéis para lanzarse una segunda mitad del 2019 por supuesto serán exclusivos para el Nintendo Switch y al contrario que en Let's GO estos juegos de 2019 seguirán con el estilo clásico de los juegos principales y estarán enfocados en el mundo competitivo por supuesto los juegos de 2019 se aparecerán más por así decirlo a Pokémon X y solo Luna que a Let's GO por así decirlo es como una ampliación de Pokémon GO pero más avanzado y más interesante ¿no? por supuesto Game Freak nos afirma que Pokémon Let's GO está más enfocado en un mundo de televisor de Switch mientras que esta octava generación será por así decirlo enfocada más al mundo portátil como siempre con las 3DS 2DS DS y todo y por supuesto ya sabéis que estos juegos de esta octava generación están ahora mismo en desarrollo y por supuesto también estaban en desarrollo antes de que se lanzara la Nintendo Switch y como ya sabéis como os he dicho al principio lo que no se nos había confirmado cuando se lanzó estos juegos es si tendrían por así decirlo un mundo online suscripción de pago y por supuesto ahora directamente se nos ha añadido ya nuevas características en línea que han sido todavía más simplificadas por lo que por supuesto no hay ni intercambio prodigioso ni GTS ni área de combate en estos juegos como he dicho es como una pequeña más ampliación de Pokémon GO no más que le vienen siendo de la saga por supuesto nos ha desvelado más juegos por así decirlo se confirma que estos juegos tendrán funcionalidad en línea incluyendo intercambios y combates con todos nuestros amigos de la Nintendo Switch sin embargo las características han sido muy simplificadas por lo que la GTS intercambio prodigioso y la área de combate no volverán en estos juegos pero si por así decirlo habrá muchos más detalles de estas nuevas funcionalidades en línea en un pequeño futuro por así decirlo además como era de esperarse este y los futuros juegos de Pokémon en la Nintendo Switch requerirán estar suscritos a Nintendo Switch Online para poder jugar en línea como ya sabéis ya sabéis que este servicio de pago tiene un coste de 20€ al año por cada usuario y si no pues por familiar son 35€ como ya sabéis en algún vídeo que os he subido anterior que también lo tenéis por ahí por si queréis mirar como sale mejor por supuesto ya sabéis que cada Nintendo Switch tiene hasta 8 cuentas y todas esas cositas pero bueno por el momento Game Freak no tiene más planes para así decirlo para usar esos servicios adicionales de la Nintendo Switch Online por supuesto ya sabéis incluyendo el móvil o el chat de bot por así decirlo este juego está un poquito avanzado Pokémon Go los de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee tenemos que esperar hasta el 2019 es una pena para esa octava generación pero bueno podemos disfrutar por fin de Pokémon para la Nintendo Switch así que no quiero alargarme nada más que se me ha hecho el vídeo muy 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 largo no creía que se me hiciera tan largo pero bueno os quería traer esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon de Pokémon para Nintendo Switch perdonad que no fuera el viernes por eso porque como era final de mes y todo fue un pequeño caótico y no me apetecía hacer nada más así que espero que me perdonéis al menos os he traído más información sobre lo que viene siendo lo último que se nos ha confirmado del GTS intercambio pericioso el área de combate por supuesto lo de la Nintendo Switch Online que tenemos que estar suscritos para poder utilizarlo en línea y todo eso que antes no se había confirmado y hasta justo hace unas horas no se había confirmado nada de esto así que espero que os haya gustado que sigáis disfrutando esta pedazo de saga que os compréis esa Nintendo Switch para tenerla en noviembre o hacer como yo esperar unos días antes a ver si lanzan algún pack de Pokémon con la Nintendo Switch y mira pues os la compréis que es lo que yo voy a hacer así que nada más espero que os haya gustado perdonad por este pedazo de vídeo tan largo así que nada más espero que os haya gustado disfrutar divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego chau 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 chau